Ana Cecilia Júcar de la Asociación de Presos y Presas Políticas de Nicaragua dio a conocer que a pesar de la emergencia del COVID-19 las sanciones al gobierno de Nicaragua no se detendrán. Los nicaragüenses en general, incluso los pro-gobierno, debemos de tener clarísimo que cada sanción responde a una consecuencia a actos criminales, a actos de crímenes de lesa humanidad. Y son sanciones que han sido puestas a funcionarios específicos por delitos específicos. Y eso va a seguir sucediendo. ¿Cómo es posible que en este gobierno, en plena pandemia, se estén despidiendo médicos? Eso es otro atentado contra el pueblo, porque sí, de las actitudes y de las acciones que toma el gobierno, es verdad que el que pague es el pueblo. Sin embargo, las sanciones no son algo que el pueblo va a pagar. Las sanciones son castigos específicos a funcionarios gubernamentales. Y ahí hay que ser meridianamente claro. Ahorita, con las declaraciones del señor Borrell, de la Unión Europea, nos podemos dar cuenta de que las sanciones no solo no se van a detener, sino se están acelerando. Hooker agrega que estas se están acelerando por la forma irresponsable como ha actuado el gobierno. Por la forma irresponsable. Quieren tomar como pretexto la pandemia, las circunstancias en las que nos encontramos los nicaragüenses para evadir responsabilidades. Pero está sucediendo absolutamente todo lo contrario. La situación de pandemia, de vulnerabilidad, de indefensión que nos provoca cada vez más este gobierno obliga a la comunidad internacional a tener más cuidado, a ser más beligerante con un pueblo que está sufriendo. Recientemente, la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad denunció que en Nicaragua no hay avances tangibles sobre la democracia y los derechos humanos. Noticias 12, Darlen Telles.